Hoy directamente ha exigido a Sánchez que asuma su responsabilidad política tras la citación de Begoña Gómez el 5 de julio. Es evidente, es que esto no es cuestión de que la condenen o no condenen a Begoña Gómez. Hay una cosa que se llama la responsabilidad política y esa responsabilidad política ya está sobrepasada. Ya ha pasado todas las líneas rojas. Ahora viene ya la penal. Pero es que este tipo ni asume la responsabilidad política y está utilizando la Moncloa para defenderse penalmente. Es que es el colmo de los colmos. Utilizar el poder para que la justicia y el Estado de Derecho no se aplique contra los posibles delitos de su mujer. Es increíble, ¿no? Y ya lo que faltaba, porque también lo hemos visto, es la posible obstrucción a la justicia. Porque, repito, ya veremos el día 5. Yo sí pienso que irá a declarar, como no puede ser de otra manera, porque es una ciudadana española y tendrá que ir a declarar. Pero en este momento, la obstrucción que ha habido constante, el poner palos a las ruedas a los jueces, el intervenir o intentar intervenir a través de la fiscalía, a través de los diferentes órganos del gobierno, ya bien sea del ministro de Justicia, del ministro del Interior, o directamente a través de sus ramificaciones que ostentan a lo largo de toda la justicia, para que las sentencias o las instrucciones no se conlleven. Este es el peor de los problemas, cuando la democracia se convierte en demagogia. Y la carta de hoy no es nada más que pura demagogia, porque lo que sabemos que hay detrás de esa carta es el puro estalinismo y en la pura dictadura que siempre ha conllevado la izquierda.